A menudo les pedimos a nuestros niños que sueñen grande. En South Texas ISD, los estudiantes están preparados para entregar grande. Fue la experiencia práctica en South Texas Independent School District que despertó mi interés en seguir una carrera en el campo de la medicina. Aspiro a que los estudiantes de este ISD de hoy, incluyendo a mis tres hijos, hagan cosas más grandes y mejores que las que yo he hecho. Ahora, como empleador y trabajando a través de estudiantes de este ISD, tengo una apreciación profunda para todos estos estándares. Como jefe de oficiales de enfermería en Valley Regional Medical Center, ahora ayudo a preparar las generaciones futuras de profesionales de la salud. Y lo hago con orgullo junto a mi alma mater. Como socio, haré todo lo que puedo para continuar el legado. Soy socio de South Texas Academy for Medical Professions. Junto a este ISD, estoy empoderado para lograr la excelencia. Inscripción para 2019-2020 comienza el 2 de enero.